En China, a miles de kilómetros de la Catedral Metropolitana de San Salvador, Rocío se gana la vida con la mejor carta de presentación culinaria que identifica a un salvadoreño en cualquier parte del mundo, las pupusas. Estemos donde estemos, ¿verdad? Siempre buscamos la manera de salir adelante. Si se puede hacer esto en China, se puede hacer en cualquier parte del mundo. De China a Canadá, la distancia tampoco es tan corta. Esta es la casa donde Luis Fortis vivió desde su infancia hasta una edad adulta. Ya no es la misma y está frente a la calle Gerardo Barrios en la capital salvadoreña. Desde aquí, cuando se volvió adulto, partió hacia un destino distinto, hacia un destino lejos de El Salvador, hacia un destino en el mundo. Ahora nos cuenta dónde está. Aquí estamos desde Toronto, Canadá, Ontario. Este es el trabajo que hacemos nosotros. Ponemos patio para piscina. Estos son mis amigos que trabajan en la construcción. Aquí tenemos mi amigo Chile Verde, José Luis Forti. Al lado está el señor Armando Meléndez, Junior y don José Villatoro, que se encuentra ahí excavando ya listo para un árbol. Tan distantes, pero tan cerca en afecto y lucha por salir adelante, los salvadoreños están por todas partes en el mundo. Hola, mi nombre es Abel Matus, soy salvadoreño y bueno, llevo 40 años viviendo aquí en San Francisco, California. Y bueno, quería mostrarles un poco de dónde vivimos los salvadoreños por el mundo. Abel Matus es parte de esos más de 2 millones de salvadoreños que viven o trabajan en alguna parte del planeta. Es más, pronto podríamos decir de nuestro sistema solar, ya que en un futuro cercano, Fran Rubio, un salvadoreño nacido en Los Ángeles, pero criado en El Salvador, será el primer salvadoreño en el espacio, más bien en la Luna o en el planeta Marte. Bueno, ¿sabe que en esos tiempos todavía estaba en guerra el país? Claro. Pero aunque ese era el caso, de veras que yo solo tengo buenas memorias de crecer ahí. Y cuando jugábamos fútbol, yo usualmente era el portero. El éxito o logro alcanzado por Fran Rubio es porque su madre y su padre migraron a Estados Unidos, el principal país de destino laboral o de estudio al que anhelan los salvadoreños, ya sea legal o enfrentando los peligros de la migración ilegal. Solo en la tierra del tío Sam se presume una comunidad salvadoreña de casi dos millones de compatriotas. La lista de países donde más de algún salvadoreño trabaja, estudia o es turista abarca los cinco continentes. América, Europa, Asia, África y Oceanía. Hola amigo del Salvador, me llamo Tirso Canales, les mando un afectuoso saludo desde Ciudad Ho Chi Minh en Vietnam. En ese contexto entonces, salvadoreños en el mundo, no solamente es una frase, sino es algo que define a una persona nacida en El Salvador como aventurero, como soñador, como alguien que quiera alcanzar sus metas o simplemente como un ciudadano que está dispuesto a viajar a cualquier parte del mundo para salir adelante o sacar adelante a su familia. Desde el kilómetro cero en la ciudad capital de San Salvador, Julio Rodríguez, Código 21.